Armenia, el estado cristiano más antiguo del mundo, encrucijada de civilizaciones e influencias, en el Cáucaso Sur, en las fronteras de Europa y Persia, encajada entre las esferas rusófona y turcófona. Una situación única, un contexto político dramático con una afluencia de 100.000 refugiados, olvidados por muchos, procedentes de Nagorno-Karabaj, disputado desde los años 90 entre Armenia y Azerbaiyán. La cultura, y la música en particular, está en el corazón de la identidad armenia, lo que llevó a Alexander Yesayan a convertirse en uno de los principales mecenas del Festival Internacional de Música Armenia, que se celebra desde hace siete años en Ereban, la capital armenia. Creo que la cultura ha desempeñado un papel importante a lo largo de los siglos de nuestra historia, así como un papel vital en la promoción de la cultura armenia y de Armenia como nación en el mundo. Creo que hay muchas oportunidades para que países pequeños como Armenia, con solo tres millones de habitantes, puedan mostrar su patrimonio, su historia, su cultura actual y, además, ir más allá para mostrar nuestros nuevos talentos al mundo. El director Sergei Smatian es el fundador y director artístico de la Orquesta Sinfónica Estatal de Armenia, creada a partir de la Orquesta Sinfónica Juvenil Estatal. Desde entonces ha creado el Festival Internacional de Música Armenia, que durante un mes a principios de otoño ofrece un programa de conciertos que combina música armenia y del mundo, clásica y contemporánea. Es una orquesta joven, con una visión muy anticuada de ser famosa y estar en la lista de las grandes orquestas. Pero también con una agenda muy creativa y la sensación de que en la actualidad es importante representar y encontrar la manera correcta de la oferta, la oferta de la música. Pero también que creemos, de algún modo, una química agradable para el público joven. Este año, la recaudación de los conciertos del Festival se destinará a ayudar a la población desarraigada de Nagorno-Karabaj, que ha tenido que huir de su patria. Para los armenios, la agricultura y la música son una de las piedras angulares de su identidad. Tenemos una tradición folclórica raramente rica y casi todos los compositores clásicos armenios utilizaron algo de música folclórica, melodías, ritmos y armonías en sus piezas clásicas. Así, la música clásica armenia se convirtió en una especie de música folclórica y mezcla de música folclórica y tradiciones clásicas. Armenia es un país muy apasionado por su cultura y su música. Y esta orquesta es, en realidad, se da el primer ejemplo, porque en un país con tan poca capacidad financiera, esta orquesta se ha convertido en una orquesta profesional a tiempo completo, en el siglo XXI. Y hay muy pocos países en el mundo de la música en los que esto haya sucedido, lo que dice mucho de la devoción de Armenia por la música. Para clausurar el festival, la orquesta interpretó Sinfónica Diemos, de Carl Jenkins, compositor galés contemporáneo que vino a Areván hace cuatro años para dirigir su propia composición. El Festival Internacional de Música de Armenia y su orquesta sinfónica están ya firmemente establecidos en el mapa de los grandes festivales internacionales de música clásica. En su séptima edición, el joven festival acogió a miles de melómanos y músicos. La excelencia está a la orden del día y, lejos de ser inútil, este gran acontecimiento para Armenia demuestra no solo la solidaridad, sino también la continuidad y la importancia de la cultura para todo un pueblo y una nación.